Bienvenidos a Hershey Gardens en Hershey, Pennsylvania. Hershey Gardens abrió en el 1937. Milton Hershey, sí, ese mismo el de los chocolates Hershey, quería crear un bonito jardín de rosas. Y más de 80 años después, ese pequeño jardín se ha convertido en 23 acres de belleza botánica. En otro video estaremos enseñándote el jardín, pero este video que estás viendo ahora es con el propósito de entrar al butterfly atrium, al mariposario. Esta es la entrada principal a Hershey Gardens. Miren qué precioso ese techo de cristal con mariposas de vidrieras. Precioso. Los boletos de admisión pueden comprarse aquí dentro del pabellón de bienvenida. Y la entrada incluye el butterfly atrium que vamos a estar viendo. Y para que no se me olvide, entré a la tienda de recuerdos, de regalo, para llevarme los imanes para mi colección. Y como hay dos, solamente me voy a llevar los dos, ya que uno es del jardín y el otro del mariposario. Y entramos. El butterfly atrium está abierto durante todo el año, excepto el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad. En el atrio cambian con frecuencia las especies de mariposas, así que cada visita traerá una nueva experiencia. Se presentan docenas de variedades tropicales y norteamericanas. Mira qué rara está. ¿Sabías que en el mundo se conocen alrededor de 18,000 especies de mariposas? Quiero aprovechar y darle la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores. Nuestra comunidad está creciendo. Y si tú quieres ser parte, suscríbete ahora para que no te pierdas un nuevo lugar, un nuevo destino en Viajando con la Pastora Ibelis. Anda, suscríbete. ¿Se fue? Mira. ¿Qué hago con ella? Ya no sé. Ok. ¿Dónde está? ¿Se fue? Uno de los guías nos dijo que eso no se da con mucha frecuencia de que una mariposa se pose sobre alguien y que eso es un honor. Así que salí favorecida. Aquí podemos ver el ciclo de la mariposa y tienen un gabinete de crisálidas. Cientos de crisálidas que están colgando en el gabinete, emergen y se liberan entonces en el atrio. Para convertirse en la mariposa. Para convertirse en mariposa pasa por el proceso de metamorfosis, que es una transformación. Eso le ocurre a la oruga y se transforma en mariposa. Una oruga que se convierte en una mariposa es un cuadro de lo que la Biblia habla acerca de la transformación de los creyentes a la imagen de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado y mirar al piso porque a veces las mariposas se posan también ahí. Es por eso que los cochecitos de bebé no están permitidos dentro del atrio. Aquí dentro del atrio, el ambiente es cálido y tropical. Es necesario así para las mariposas. Muchas de estas plantas exóticas producen néctar, una fuente de alimento fundamental para las mariposas. Por ejemplo, el árbol de cacao, sus vainas se utilizan para hacer chocolate, el árbol de plumeria, que sus flores se usan para hacer guinalda de flores. Hay una variedad de plantas que son ricas para las mariposas. Mira esta mariposa, se confunde con el tronco del árbol. Te voy a dejar unos datos que encontré acerca de las mariposas. Las mariposas pueden percibir la luz ultravioleta. ¿Sabías que Colombia es el país con más especies de mariposas en el mundo? ¿Sabes que las capacidades polinizadoras de las mariposas son cruciales también para los ecosistemas más de lo que pensamos? Sabemos que las abejas son excelentes polinizadoras, pero las mariposas las acompañan y hacen bien su trabajo. ¿Sabías que la mayoría de las mariposas adultas solo viven de una a dos semanas? Las mariposas solo sobreviven cuando hay temperaturas cálidas. Aquí las mariposas tienen una relajante fuente de agua. Estaba leyendo que en Estados Unidos solo hay unos 25 atrios de mariposas tropicales bajo techo en el país. Pueden haber más, pero bajo techo esas pocas. Lamentablemente hay diversas especies que se encuentran en peligro de extinción. Entre ellas la mariposa monarca. Y la mariposa monarca es la más preciosa de las mariposas. Toda la información que necesitas para llegar a este lugar te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Si deseas que en tu jardín vengan las mariposas, aparte del néctar de las flores, hay también plantas con flor que atraen a las mariposas. Como por ejemplo esta, se llama lantana. Esto es otro video que yo tomé de otro lugar, pero esta flor y sobre todo las flores amarillas y naranja atraen a las mariposas. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso.